Música Eres el fin y el principio de mi Aquella hoja de otoño que voló y aterrizó en mi jardín Si tarde o temprano llegarás hasta aquí Mi ciclo es nacer, conocerte y morir junto a ti Es un solo camino, son dos inquilinos Y fueron tres los que nos dieron el milagro de ser uno mismo Y si no vimos al principio lo que quisimos no es casualidad Más bien lo llamaría destino y si algún día me das un beso más Me lo darás sin decir nada Pues prefiero no esperarlo más, solo abrázame más Y si no lo quieres, este tipo te respeta Pero si recibes una carta, espera otra de vuelta Deja que abra el corazón y escuche las olas del bar Lo haré llorar de alegría y jamás volverá a estar mal Y darle, yo sé que esto no es tan fácil Pero mi corazón es tan frágil Mami, prefiero morir de pie que volver a quedar en casa Y darle, yo sé que esto no es tan fácil Pero mi corazón es tan frágil Mami, prefiero morir de pie que volver a quedar en casa Y cuento uno, dos, pa' mirar tu sonrisa Y cuento tres, cuatro, nena, ¿por qué tanta prisa? Si de este amor soy un prisionero Te regalaré las flores cosechadas en febrero Es sentimiento puro Después de esto mis brazos eran el único lugar seguro Lo juro, dime que esperas Hay mis noches en vela, esperando por ti Y simplemente tú no llegas, nena Te puedo llevar a otra parte para amarte Parte por parte y desglosarte lo que siento Pues esto es como el viento No lo veo pero lo siento Lo necesito a cada momento, no miento Una lágrima en tu mejilla jamás Cada beso borrará heridas, echas tiempo atrás Y vas con tu caminar modelo de revista Te entrego mi corazón, mujer, ¿estás lista? Y darle, yo sé que esto no es tan fácil Pero mi corazón es tan frágil Mami, prefiero morir de pie que volver a quedar en casa Y darle, yo sé que esto no es tan fácil Pero mi corazón es tan frágil Mami, prefiero morir de pie que volver a quedar en casa Y así Y así Y así